18 kilómetros tenemos un pequeño museo, cabaña-cafetería. 22 kilómetros está la laguna de Limpiopungo, de allá se le puede mirar al cotopaxi y de ahí el rumiado. El coche avanza a 35 kilómetros, a 4.500 de altitud. Aquí termina, ahí hay un parqueadero y aquí se puede subir caminando al filo de la nieve al refugio. Hasta aquí 15 kilómetros está el camino bueno, de ahí es malo. A lo menos de acá para acá está muy malo, se necesita doble o camioneta 4x4 o jeep. ¿Dónde estamos? Ahorita estamos aquí, en el Chasque. En un pueblito que es muy cercano a la Tacunga. Y está popular de la Mama Negra, las deliciosas chucchucarras y también uno de los lugares que pasamos para ir a nuestra siguiente aventura. Porque el día de hoy, creo que no va a hacer falta usar esto, vamos a ir a una de las elevaciones, una de las segundas elevaciones más grandes del Ecuador, que es el volcán Cotopaxi. Y este es el segundo después del volcán Chiborazo, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Parqueadero, dice, se dejan aquí el carro. Quedamos hasta aquí, ya se jode ya. Buenas tardes. Buenas. Bienvenidos al parque nacional de Cotopaxi. Buenas tardes. Por favor, para poder ingresar con los números de cédula de todos, número de placa del vehículo, nombre y apellido del chofer, es así que es una oficina para que puedan deshacer. Su vehículo solo llega hasta la laguna de Limpiopongo, por favor. Si uno subirá a la parte alta, no sube porque suyo tiene solo tracción delantera y el camino está súper dañado. Ya. Sí, por favor. Y, disculpe, ¿para llegar a pie, se puede llegar a pie allá? No. Lo que pueden hacer es contratando aquí una camioneta y su vehículo se quedaría acá para que puedan llegar y tocar nieve. Bueno, bros, hemos llegado hasta el lugar donde tenemos que registrarnos. Un señor vino y dijo que teníamos que dar los números de cédula en un papelito o en algo en que anotar. Ahora, el problema va a ser de que tenemos que contratar una camioneta 4x4 en la atracción de las cuatro ruedas. Y el costo no está nada conveniente. 60 dólares cuesta todo el tour y incluye un guía. Buenas tardes. ¿Cómo están bienvenidos? Para registrarnos. Uy, chuchoy. Desde aquí ya comienza a ser un poco de frío. Y esta aventura, esta aventura va a ser una de las más especiales que va a haber porque no estoy solo. Estoy con toda mi familia. Ahí está mi sobrinita. Allá. Entonces, ni más. Nos toca recorrer una distancia larga. ¡Vamos, bro! Me he bajado un momento del carro para enseñarles una cosa que me llamó muchísimo la atención. Aparte de la vía que está asfaltada y que está en perfecto estado. Ahora, lo que me sorprendió fue este panel solar. Le da energía a este reloj que está ahí. Y es algo chévere porque así te informa a qué horas estás porque la salida es muy importante porque tiene que ser a las 3 de la tarde. Oh, mira, ve. Hemos llegado a una quebrada. Quebrada Agualongo. Tiene que ver algo con esto. Y esta pequeña caminada, valga la pena. Les voy a mostrar la quebrada Agualongo. Pero bueno, démonos prisa porque aquí es solamente un bocadito de la aventura que se viene. Porque se viene el volcán Cotopaxi. Pero mira, quiero que contemples a tu alrededor. Pero es que está todo despejado. Te da un poco de frío así, pero es que a la vez te da un poco de paz. Es como que te sientes uno con la naturaleza. He bajado no solamente para contemplar lo que está a mi alrededor. También para mostrarles una elevación que me pareció súper interesante porque la he visto desde mi casa. Y justo aquí se ve un poco más. Mejor dicho, bastante grande. Y es el Rumiñahui. Aunque está con un poco de espesor de las nubes, no sabrán saber. Pero ahí se contempla un pequeño cachito. Y también algunos ciclistas que vienen a practicar este deporte. Sigamos, sigamos. Todavía comenzamos con la aventura. Buenas tardes. Disculpe, ¿llegaron a la parte de arriba? No. No, ¿está mal el camino? No sube, que está en la tierra como húmeda, floja. Ajá. Patina bastante, justo en una curva de más de arriba, unos 10, 15 minutos. O sea, nosotros nos subimos. Inténtale, pero chuta, no creo la verdad. Claro, sí debe ser. Ya, ya vamos a ver cómo están. Gracias. Igualmente. Espera, vos. Esperas que este postillo de aquí está roto. No pone nada de charla. Bueno amigos, hasta aquí nos ha llevado el camino. De aquí toca coger una camioneta. Pero por suerte, ya tenemos una ahí. Solamente estamos retirando algunas cosas del carro que necesitemos para la cima. Porque vamos a necesitar algunas cositas y estaremos listos. Hemos venido entre 4, entre 5, perdón. Y alguien tiene que quedarse en el carro. Y lamentablemente va a ser ese señor ahí que está ahí. ¿Vas a estar bien? Sí. Aquí les espero. Ya regresamos. Te besan pronto. ¿Listo? Entonces, vamos a la camioneta. Ya bota ahí. Entonces ya voy a coger ya. Ok. No pasa nada. Soy yo, soy yo. Vamos. Ya estábamos poniendo melancólicos. Al final, sí te vas. Hemos escogido un día entre semana para ir al Cotopaxi. Porque vimos en páginas de internet, en forros, de que el día de hoy iba a haber un espesor de 8 centímetros de nieve. Esperamos de encontrarlo. Yo más que todo para ser un muñeco de nieve. ¿Y tú? Yo voy a cumplir el sueño de ver nieve y no solo piedras. Eso es. Sí, no me espalvamos y mantienes. Ahí se queda el carro en que venimos. Adiós. Y bueno, estaba fácil en carro. Y ahora tenemos un camino abrupto que recorrer. Esta aventura me recuerda muchísimo, muchísimo cuando fuimos la primera vez al Chimborazo. O la vez que fuimos al Cazahuala también. Y es que en estas aventuras siempre lo que va a mandar va a ser el esfuerzo físico y mental. Y si no sabes de qué video te estoy hablando o si no conoces ninguno de estos lugares hermosos del Ecuador, te invito a verlo por este lado. Y cuando les digo que tiene que mandar el estado físico y mental es porque tienen que acomodarse a la situación. Para ir este camino teníamos que ir por un camino lleno de zigzag y otro que va recto. Y debe serlo porque por allá abajo vienen algunos exploradores a conquistar ese majestuoso volcán. Y un dato chévere que les quiero compartir es que el volcán la última vez que hizo erupción fue en agosto del 2015. Y esperamos que el día de hoy no se repita ese fatídico día. Mientras cada paso que damos, cada centímetro que recorremos nos aproxima un poquito más al lugar donde se encuentra esa abundante nieve. Y mientras vamos subiendo evidentemente nos hace falta aire. Y para eso tenemos que caramelo para ti, caramelo para ti y caramelo para mí. O también si tienes chances, si tienes la posibilidad de traer un poco de té de coca. Esto también es buenísimo para el mal de altura. Recuerda que el mal de altura comienza desde los 2.500 aproximadamente. Pero lo bonito es que el sol siempre nos va a acompañar. No vas a hacer tu muñeco de nieve, ya. Si no llegas. Si no llegas abajo, será que no vas el muñeco. Si no llegas arriba. Un muñeco de nieve por lo menos toca hacer. La otra vez nos quedamos con las ganas porque no había tanta. Parece que era como una especie de rayo. Vamos, sigamos, loco, sigamos, sigamos. No vamos a llegar. No vamos a salir nunca. Y esto lo que era una expedición, un ecoturismo, que venían 4 personas. Ahora solamente se ha vuelto de 3. Y yo. Y mi bro que está allá abajo, en el fondo. Y algunas personas más que están yendo por diferentes caminos. Y es que la verdad no se ve nada, no se ve nada a lo lejos. Solamente una espesa neblina que recubre todito hacia alrededor. Y en toda esa espesa neblina, logro visualizar una pequeña casa que se encuentra allá escondida. Espero que se pueda ver, ya que la neblina bajó un tanto brusco. No estaba así hace un momento. ¿Puedes oírme? ¿Dónde está mamá? Abajo, pero ya no asoma. No se ve nada. Hola, hola. Y es que sí. Cada paso que das, tienes que darnos con sabiduría. Porque si das un paso mal, el pie se te desbala. Tienes que dar otro paso para que vuelvas a recompensar el que perdiste. Eso no pensaba. ¿Saben qué? Mejor, les muestro cuando ya esté en la cabaña. Gracias. Hay un poco de vapor en el aire. Pero ya que estamos aquí, no podemos quedarnos sentados descansando. Y es que aquí hay muchísimas cosas que podemos observar. Muchas banderas. Algunas camisetas. Algunos retratos de algunas elevaciones, volcanes, montañas. Por ejemplo, miren esta. Aquí tenemos la bandera de Estados Unidos. Tenemos un hombre llamado Taylor Gates. Aquí tenemos otra. Se nota que muchísimas personas han pasado por este lugar. Y claro, claro, no se puede perder la esencia tradicional de aquí. Un bordado bien bonito, bien colorido. Para serte sincero, este lugar no conocía ni cómo se llamaba. Pero aquí hay un letrero que dice Refugio José Rivas. Qué bonito. Ah, miren, miren. Tiene fecha este refugio del año 1971. El primero de mayo. Algo que me llama mucho la atención de este lugar es que escucho pasos en la parte superior de arriba. No sé si se podrá subir la app. Ah, miren. Hola. Hola. Wow, no sé si se puede entrar aquí adentro. Foro máximo. Ocho personas. Es una litera básicamente para una persona. Tiene su cobijita. Una almohada. Lo suficiente como para estar una noche aquí. Habrá luz. Vamos a ver. Sí hay luz. ¿Cómo va a estar el té de coca? ¿2.50? Es normal dicho acá a casa. Mal dicho. Hijo de... Mi celular, que... Una pregunta, ¿así se puede quedar aquí arriba? Ah, esperarse, claro. ¿Cómo está? 33 por 60 entre semana y 25 dólares. Eh, tiene el tamaño de 25 dólares. ¿La noche? Ajá, o sea, sí, la noche. Un poco de calorías. Nunca cae mal. Chocolate listo. Bueno, creo que nos vamos de este lugar. Mi bro ya debe estar subiendo a la cumbre. Esto sí que está súper, súper loco. En todo el trayecto no hemos visto ni una sola planta. Y apenas alcanzamos a ver esta, que debe ser propio de este lugar en las alturas. Además de eso, comenzó a salir otra vez del sol. Es que el clima está muy, muy cambiante. Se hunde el pie. Y es que se hunde a esa profundidad. Ya más o menos saben el espesor que tiene esta capa de nieve. Y es que allá a lo lejos hay unas personas que también están realizando lo mismo que yo. ¿Me creerías loco si te digo que quiero seguir a ese grupo de excursionistas que van por arriba? Vamos a combatir esta nieve. Me acaba de entrar un poco de nieve también en el zapato. Bueno, bros, hemos hecho una parada obligatoria para cambiar la batería de la cámara porque se estaba quedando sin batería. Y como le he dicho antes, me he mojado la media. Está completamente mojada. Tengo frío. No sé qué pueda pasar. Tenía que haber leído un poco más acerca del tema. De qué hubiera pasado si es que tenía mojado los pies durante un largo tiempo. Y es que el grupo que les había dicho también, ya se adelantaron. Están por arriba. Están haciendo lo mismo que yo. Descansar en ciertas partes para recargar energías. La verdad, no sé hasta dónde llegarán ellos. No sé hasta dónde llegaré yo. Pero es que les pesen de pina. No deja de hacer una mala jugada conmigo. Solo espero que no llueva. Oigan, ustedes van a coronar mismo. Pero mañana sí. ¿Mañana? Claro. Hijo de... No, sí. No, preguntaba, no más. No, ya está. ¿Dónde? En algún momento, en algún momento. Subiré. ¿Mañana con nosotros? No tengo el equipo yo. Sí. Ah, sí, no. No. ¿Mañana qué hora llega? Es mediante a las 6 am. 7 también. Todo depende de cómo estén las condiciones del clima. Pero más depende de cuándo esté de mañana para poder contemplarlo, ¿verdad? Sí, un poco. A veces sí ayuda bastante el clima. Se está despejado. Entonces es un poco más... Más chévere la vista. ¿Van de bajar o qué? Sí, vamos, ahorita solo venimos un poquito de aclimatación. Ah, para que el cuerpo se adapte, ¿verdad? Sí, para probar equipos, un poco lo que es la técnica, todo eso. Entonces ya ahorita ya nos vamos al refugio ya. A descansar, que salíamos a la medianoche. Pone débil, blando el hielo. Es un poco peligroso. Claro. Esto más estuvo de tratar de bajar así. Así, de gradito. Como de cangrejito. Se trata de bajar ahí, se va a estar de confinción, ¿verdad? Claro. Los riquísimos, ¿no? ¿De dónde son? De Alausí. Ajá, pero... ¿Cuántas montañas han coronado hasta el momento? Cinco o cinco miles. ¿Cuál no es? Cunguragua, Kari, Sotopaxi. ¿Votan? ¿Todos son de Alausí? Sí. Bien, a ver. Bien, bien, buena nación. ¿Qué pasa? No, no te falta. No está por reírme. Qué malo, bota le dice. Bueno. No, dijo más. Ya la vi, dije de una. Hace un año también me fui al Chimborazo. Sí. Y apenas llegué hasta el segundo refugio. Ya ya no avanzaba. Esa es la montaña más alta del Ecuador. Claro, pues. ¿Han visto que hace una bolita de nieve así pequeñita y después va bajando y va recobrando un poco más de voluminosidad? Pues esto hace lo mismo. ¿Llegó, llegó? No, no, pero es muy malófito. Wow. Una recomendación para no morir aquí. Tener el equipo completo, mi hermano. El equipo con sacrampones, piolet, botas de alta montaña, ya. Y una ropa adecuada para esto. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más? Y estar un poquito aclimatado, saber, tener la experiencia un poco. ¿A cuántos metros estamos? 4,900. Hasta aquí nomás llego entonces. Bueno, amigos. Así como subí, tengo que bajar. Pero un poco más divertido. Oye, si ven allá la gran cantidad de aves que hay que rodea toda esta laguna. Muy bonito, ¿verdad? Ya han pasado unas horas desde que bajamos del Cotopaxi. La verdad, una aventura muy bonita, un poco arriesgada. Porque me he mojado, me ha arruinado todos los zapatos. Están mojadísimos. Mi pantalón también. Es una experiencia muy, muy alentadora. En algún futuro quisiera tal vez practicar este deporte. Conquistar una cumbre. Como lo estaban haciendo los chicos que estaban haciéndolo hace rato. Muy bonito, ¿verdad? Por cierto, no te lo había dicho en ninguna ocasión. Pero si quieres ver las fotos que sacamos de aquí. Porque salieron algunas fotos estupendas. Puedes ir a verlas en nuestro Instagram. Que está como vamos, bro. Que te la voy a dejar por aquí. Y no te olvides de suscribirte a este canal. Para que nos ayudes a que más personas compartan este contenido de lugares turísticos del Ecuador. Y no olvides, uno de los pasos importantísimos que nos ayudaría muchísimo a nosotros como criadores. Sería que te suscribas a este canal. Puedes hacerlo fácilmente por este lado. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Y si quieres ver otro video así. Con la misma temática de aventura, de naturaleza. Puedes ir a hacerlo por este lado de acá. Y recuerda que de aquí nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina.